Aromático 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 Tengo esta así a tres y este que es más grandecito No Porque el canelazo es con licor Néctar o andioqueño Andioqueño más rico Estamos en Colombia Buenas tardes Estamos aquí en Colombia, Bogotá Con los señores aquí sirviéndole un canelazo Delicioso Y al señor uno de antioqueño Obvio que vuelva Nos equivocaron de puesto, llegaron al mejor Un saludo a toda mi gente Rodríguez por este amigo Tomándome un guaro Un canelazo Con aguardientes muy rico Se los recomiendo aquí Les voy a presentar a esta amiga Ella trabaja aquí en la plaza de Nariño Y espero que disfruten Le den like, acuérdense, compartir, suscribirse Un abrazo Un saludo Un saludo Con los millones de habitantes Que es Bogotá Capital del país Colombia Donde hay mucho movimiento Mucho que ver Mucho que enseñar Así que disfruten el video y que lo pasen muy bien Música La tumba se ha pasado, la clave de colgana La tumba se ha pasado, la clave de colgana Música Un movimiento de cadera negra Y dice ¡Hey! Música La tumba se ha pasado, la que baila con ganas La tumba se ha pasado, la que baila con ganas ¡Hey! Música Y como dice Puro movimiento de cadera negra Y dice así Bueno amigos Vamos a seguir complaciendo con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia que se llama La cumbia cienaguera Y dice ¡Hey! Muchachos, bailen en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música ¡Suscríbete! 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 ¿En qué? ¿Dónde? En la carrera cuarta 20.19 Ahí estamos Buenas tardes, aquí la mejor arepa, un saludo para la gente de Chile Si quieren visitar la ciudad de Colombia, no olviden, cometen la mejor arepa Y aquí la mejor arepa Música De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Caminaduro 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 Música 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 Así que no lo busques, para que no te arrepientas Así que no lo busques, para que no te arrepientas Nadie te enamore, te enamora elmo Nadie te enamore, te enamora elmo Tarde que temprano, parece tu dueño Tarde que temprano, parece tu dueño Es verdad que lo prohibido, es algo que da pasión Es verdad que lo prohibido, es algo que da pasión Pero aunque se goce mucho, no es más que una ilusión Pero aunque se goce mucho, no es más que una ilusión Nadie te enamore, te enamora elmo Nadie te enamore, te enamora elmo Tarde que temprano, parece tu dueño Tarde que temprano, parece tu dueño Del amor ajeno, no te enamores Del amor ajeno, no te enamores Porque aunque lo pruebe, no te enamora elmo Porque aunque lo pruebe, no lo podrás tener Tarde que temprano, parece tu dueño Nadie te enamore, te enamora elmo Nadie te enamore, te enamora elmo Tarde que temprano, parece tu dueño 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 Porque es tarde que temprano, va a parecer tu dueño Porque es tarde que temprano, va a parecer tu dueño Nadie se enamore, el amor a él Nadie se enamore, el amor a él Tarde que temprano, parece tu dueño Nadie se enamore, el amor a él 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 Desde muy lejos hoy vuela mi pensamiento Para ofrecer una canción oriental A un lindo pueblo con sabor carnavalero Donde juegan los veleros con las aguas de su mar Donde el amor a él Para mostrarte tu dueño Porque también son hermanos Voy por el amor a él Voy por Nariño Las grandes glorios Y acá tu gloria 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 Y ahora tu gloria donde les voy a mostrar la Candelaria, donde vamos a ir a pasear un rato al Chorro de Quevedo. El Chorro de Quevedo es un lugar muy tradicional, donde llega mucho turista y mucha gente colombiana va a este lugar, porque aquí encontramos lugares para servirse, comida, hay show, hay cafés concert, hay música en vivo, hay distintos tipos de gastronomía, hay muchas picadas, es un lugar donde está muy poblado, hay muchas casas coloniales, bueno, en todo este sector de la Candelaria, que son varias hectáreas, me parece que son más de 230 hectáreas, el 90% de las construcciones, el 80% son todas casas que quedaron de la colonia, que algunas han transformado museos, hospedajes, casas particulares, restaurantes, etc. Es un lugar muy bonito y es un lugar para obligar de los turistas que vienen a Bogotá. También conoceremos un parque de atracciones, el Salditre Mágico, cuando fui con mi comadre y mi hija, y también visitaremos el infaltable Museo de Oro. El Museo de Oro es un lugar bien fascinante, yo creo que tiene mucha orfellería, mucha alfellería, del Are, muchas piezas que son muy antiguas y que nos descubrieron un poco lo que fue Colombia antes de la llegada de los españoles, muchas veces. Bueno, estaremos también en el mercado del 20 de Julio. Aquí podríamos encontrar todo tipo de frutas, de verduras, de plantas, de comida exótica, hay carnicerías, hay tiendas de abarrote, chancherías, pueden encontrar embutidos, pueden encontrar restaurantes para degustaciones, juguerías, pueden tomar ricos jugos, de guanara, con leche, de coco, de maracuyá, de plátano, de mora, de lo que tú quieras. Y aquí les voy a presentar también un local donde estuve yo, que se los voy a recomendar. Así que, en este segundo video, va a ser un poquito más corto, obviamente, les voy a seguir presentando las bondades de esta ciudad, y todas las maravillas que se pueden descubrir en Colombia, especialmente en Bogotá. Cuídense mucho, no se olviden de suscribirse, darle like y compartan este video con nosotros. ¡Gracias!